Domingo 13 de octubre de 2024, así está la quebrada Guarús del tanque acelerador. Como ustedes pueden observar, los gallinazos, las garzas. En la quebrada Guarús, que desemboca el tanque acelerador y después al río Cañoralejo. Hace 72 horas no llueve. Afortunadamente, para que estos residuos no caigan directamente al río Cañoralejo. Una temperatura de 27 grados centígrados a estas horas del día. Hoy, domingo 13 de octubre de 2024, así está pues el canal de agua de la Cañoralejo. En este informe que hacemos diariamente, por si lo decís en YouTube, por si lo decís en el Facebook. Si lo decís en YouTube.